Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, si yo supiese bien desechar toda consolación humana, ya sea por alcanzar devoción o por la necesidad que tengo de buscarte, porque no hay hombre que me consuele, entonces con razón podría yo esperar en tu gracia y alegrarme con el don de la nueva consolación. Gracias sean dadas a ti, de quien viene todo, siempre que me sucede algún bien. Porque delante de ti, yo soy vanidad y nada. Hombre mudable y flaco, ¿de dónde pues me puedo gloriar, o por qué deseo ser estimado? Por ventura de la nada, esto es vanísimo. Verdaderamente, la gloria frívola es una verdadera peste y grandísima vanidad, porque nos aparta de la verdadera gloria y nos despoja de la gracia celestial. Porque contentándose un hombre a sí mismo, te descontenta a ti, cuando desea las alabanzas humanas, es privado de las virtudes verdaderas. La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse en ti y no en sí, gozarse en tu nombre y no en su propia virtud, ni deleitarse en criatura alguna, sino por ti. Sea alabado tu nombre y no el mío, engrandecidas sean tus obras y no las mías. Bendito sea tu santo nombre, y no me sea a mí atribuida parte alguna de las alabanzas de los hombres. Tú eres mi gloria, tú eres la alegría de mi corazón. En ti me gloriaré y ensalzaré todos los días. Más de mi parte no hay de qué, sino de mis flaquezas. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, Espíritu entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Amén. Feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos. Da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave. Haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura. Prepara una senda segura. Para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres, un solo honor. Amén. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como le había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.